Antes de entrar en una casa, es importante saber cómo son los alrededores de la misma en todas direcciones, qué hay en el frente, detrás y al lado de la casa, sobre qué tipo de terreno está construida, qué tipo de vecindario es. Dependiendo de lo que haya en ciertas direcciones y basándonos en la teoría de los cinco elementos, hay ciertas causas y efectos. Hay miles de configuraciones urbanas y cada una influye distinto sobre los residentes del sector. Por ejemplo, las casas que se ubican frente a una colina. A menudo hay pendientes altas y edificios que impiden que la energía entre a la casa. Esa situación puede debilitar a los residentes. La entrada principal. Esta puerta es la boca de la casa. Es por donde la energía entra y sale. Luego de saber la orientación de la casa, se determina dónde irá ubicada la puerta principal. También hay que saber el color, el diseño, el material y las transparencias de la puerta para saber sus simbolismos. Dependiendo de lo que haya a cada lado de la puerta, hay ciertas causas y efectos de acuerdo a la teoría de los cinco elementos. Como lo dije antes, y ya que cada uno tiene una energía única, hay orientaciones que son mejores que otras. Así, a veces es mejor usar la puerta lateral o la trasera. Una vez tuve una clienta que vivía en un departamento que no tenía puerta trasera. Ya que el hogar es una extensión de nuestro cuerpo, una casa con puerta principal o boca, pero sin puerta trasera o ano, puede hacer que la energía se estanque. Las personas en este caso se sienten pesadas, atrapadas o congestionadas. Mi cliente también tenía dos palmas en frente de la puerta que bloqueaban la energía aún más. La puerta estaba orientada hacia el suroeste, dirección relacionada con el sistema digestivo. Yo le dije que ella debía tener un caso serio de estreñimiento y ella no podía creer que yo supiera algo tan privado, pero tan cierto. Cuando uno se enfrenta a las energías negativas, una de las herramientas que se usan para equilibrar es el espejo VAWA.